Creo que era un partido fundamental para seguir ahí arriba. Camionero ayer perdió, que dentro de todo a nosotros nos servía si ganábamos, siempre y cuando hablando. Así que bueno, por ahí llegamos rápido al gol, obtuvimos una buena ventaja, nos caímos un poco en el primer tiempo, pero creo que siempre fuimos protagonistas del partido y bueno, creo que se ganó bien. Y ahora seguir trabajando, en la semana a mentalizarse tanto en lo mental como en lo físico para afrontar el próximo partido, que también va a ser clave. Y bueno, vamos a ir a buscar los tres puntos allá para tratar de terminar primero. Después del 2 a 0, Kola, River descansaba con la pelota, tenía la pelota, tenía tenencia. En el segundo tiempo se cayó un poco, el partido se ensució un poco más, ellos por decir pierna fuerte de por medio. Quizás se hizo más complejo el partido de lo que podría haber sido. Sí, creo que sí, sabíamos que ellos se venían a jugar todo porque era una de las últimas chances que tenían para clasificar y sabíamos que iba a ser un partido duro, trabado y así fue. Como decís vos, por ahí tratamos de tener la pelota para desgastar al rival y también cuidarnos nosotros. Sabemos que nosotros nos defendemos bien teniendo la pelota, tenemos buen pie. Pero bueno, como decís vos, por ahí a veces el equipo rival te lleva un poco al juego de ellos, que fue friccionado. Pero bueno, creo que estuvimos bien en todas las líneas y era fundamental ganar y más de local. Antes de empezar el partido justamente habíamos hablado que lo principal era mantener el arco en cero y ganar. De local hay que ganar, no queda otro resultado. Así que bueno, se nos dio y bueno, estamos contentos. Y en una zona corta, en realidad en un torneo corto de clasificación, empezar a abrochar la clasificación cuanto antes. Sí, eso, tuvimos el partido pasado con Camioneros, que sabíamos si ganábamos por ahí íbamos a estar más cerca. Pero bueno, creo que como decís vos, en una zona corta, el que se equivoca creo que le va a costar el doble. Es una zona difícil, todos los equipos son parejos y ya nos conocemos en esta segunda ronda, ya se conocen todos los equipos. Así que bueno, seguramente vamos a estar a la altura de las circunstancias y ahí vamos a hacer un buen papel. Seguramente por cómo viene jugando, ahora es el puntero independiente, siempre va a ser el rival, o por lo menos de acá lo que queda de torneo, digo, lo más complejo por encontrar. Sí, creo que sí. Ahora el próximo partido es el más importante, que justamente es con ellos. Y sabemos que si obtenemos los tres puntos, vamos a quedar punteros. Y es lo que buscamos, ¿no? Terminar primero para después tener algún beneficio, si clasificamos, en la llave, en el ida y vuelta. La última, golcito. Bien, contento. Sí, bueno, justo la encontré, pasó en tres medios de un par de jugadores y me quedó ahí solo y bueno, tuve que empujarla nada más. ¿Y a cuánto? ¿Por qué no mojabas? No, ni idea, me hacía bastante. Tres puntos para Rivadavia, pero da la sensación de que no están del todo satisfechos con el resultado. Quizás porque no fue lo que ustedes esperaban, en el trámite de juego o en el resultado global. No, creo que lo importante fue conseguir los tres puntos. Así, jugando mal como jugamos hoy, creo que lo positivo, hay que rescatar algo positivo que los tres puntos. Después, la manera de jugar, creo que podríamos haber hecho un par más de goles. Pero bueno, se consiguieron los tres puntos y trabajaremos la semana para mejorar nuestro juego, para ir a Chubicoy. ¿Cayeron en la segunda etapa? ¿Entraron un poco más en el juego de ellos? Quizás más fricción, perdían la pelota. Hubo 10, 15 minutos del segundo tiempo donde no la tomaron, hasta que la agarraron, pero después quizás no fueron del todo vertical, como están acostumbrados. Claro, es lo que te digo. Ellos vinieron a hacerse un equipo corto, creo que nos complicó eso a nosotros. Se metieron bien atrás y trataban de cortar toda la jugada que queríamos crear nosotros. Y eso fue lo que nos constó, hasta que le agarramos el ritmo y creo que ahí lo manejamos de vuelta. Evidentemente, un rival duro, difícil, pero que hoy se las hizo más complejas de los que ustedes creían en la previa. Sí, nosotros sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, que ellos necesitaban de una victoria para poder seguir peleándola arriba. Nosotros sabíamos que si ganábamos, le sacábamos más puntos a Camionero, que viene ahí tercero, junto con... bueno, si gana Saldo también se pone a 5. Pero lo positivo fue que le ganamos, que no pensábamos que iba a ser un rival fácil. Entonces empezamos creo que a 100 desde el primer minuto y fue por eso que conseguimos la diferencia rápida. Es determinante rival en esto, ¿no? Como hace un gol a los pocos minutos o dentro de los 15, 20. Evidentemente hay un chip en ustedes que les da quizás más confianza. Y eso se vio en la primera etapa. Sí, sí, creo que fue lo mejor nuestro, estuvo en los primeros 20 minutos. Donde conseguimos el 2 a 0 en Boca Jugada. Un par de jugadas más tuvimos también para hacer más goles. Y sí, cada vez... nosotros siempre somos líderes a buscar el partido, vayamos empatando, perdiendo o ganando. Siempre queremos hacer más goles. Creo que hoy no se nos dio así, pero por lo menos pudimos conseguir los 3 puntos. Hay que ir por independiente, el líder, hay que bajarlo. Sí, sí, nosotros tenemos que ir tranquilos, sabiendo que una cancha es difícil, un equipo es difícil, que el resultado que se dio la otra vez acá, creo que nunca más se va a dar. Y igual tenemos fe que vamos a ganar porque queremos clasificar y queremos salir primero. Además buscan justamente eso, ser primero, que le beneficie después a la hora de los cruces. Sí, sí, creo que es el beneficio. Igual nuestro... lo que nosotros queremos es clasificar. Después, si podemos primero, vamos a intentar y vamos a salir a ganar en todas las canchas.